Hola a todos, hoy voy a preparar, si vayan, kikir. Es un dulce, se conoce popularmente como kir a los dulces que se preparan así hervidos con leche, puede ser con arroz, con fideos, con frutos secos, se utilizan diferente tipo de ingredientes. Yo voy a utilizar vermicelli o fideos finos, 70 gramos de fideos. También voy a ponerle frutos secos como pasas, pistachos y almendras. También voy a utilizar para aromatizar cardamomo verde y azafrán. Dos tazas de leche y una cucharada de ghee. También azúcar, el azúcar es al gusto, si quieren más azúcar y estoy utilizando tres cucharadas, si quieren más, pónganle más. Bien, lo primero que vamos a hacer es poner el ghee en la olla. Vamos a ponerle una cucharadita de ghee, no mucho. Y si no tienen ghee pueden utilizar también mantequilla de leche, bueno el ghee es la mantequilla de leche, pero la mantequilla que venden en los supermercados pueden utilizar esas también. O pueden utilizar aceite normal, el aceite de girasol, el aceite de oliva, lo que ustedes tengan en casa. Vamos a ponerle el ghee. Ahora lo que voy a hacer es agregarle el fideo, vermicelli, lo vamos a poner todo y lo vamos a dorar un par de minutitos así hasta que cojo un colorcito un poco más dorado, a fuego bajo porque esto se quema. Ya está cambiando de color, lo que voy a hacer es ponerle el ilaichi, pero vamos a romper el ilaichi, así un poquito con los dientes, bueno como se pueda, y vamos a agregar estas semillitas que vienen dentro. Eso lo vamos a poner. Y las semillitas las ponemos, todas las semillas. Yo le estoy poniendo tres, esto es para que aromatice un poco el dulce y también le vamos a agregar los frutos secos que tenemos aquí, menos el anzaflán, los frutos secos. Tenemos almendras picadas, un par de almendras enteras, pistachos y pasta. Vamos a agregarle todo. Muy rápido porque si no esto se nos va a quemar. Y vamos a dorarlos un poquito junto con el video. Ahora, ya tenemos esto que se ha dorado un poquito. Le vamos a agregar la leche, las dos tazas de leche. Le voy a poner un poquito de azaflán. Y las tres cucharadas de azúcar. Yo estoy utilizando esta cantidad, pero si les gusta más dulce le pueden añadir más azúcar. Lo vamos a tapar durante unos 5 a 6 minutos. Siempre dando vueltas, revisando de vez en cuando para que no se pegue en el fondo. Y cuando veamos que la leche se ha reducido y que ya está espeso porque el fideo se ha cocido. Bueno, en este caso ya está. Ya tenemos listo el dulce. El fideo ya está completamente cocido y solamente hay que servir. Así es como nos ha quedado este kit. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejarme sus comentarios, suscribirse si aún no lo han hecho y compartir. ¡Hasta la próxima!